No, muy bien, partido no tan difícil, pero bien. Bueno, jugando además, ¿por qué? ¿Cómo es este torneo? El torneo de Lanús, tenés que ir pasando zonas y tenés que ir ganando. Si hoy perdíamos, quedábamos afuera ya. Si ganamos todos los partidos, nos vamos a jugar a Buenos Aires, creo que al predio Lanús, y ahí se juega el torneo que vienen equipos de AFA y eso. ¿Qué categorías son? 2010. ¿Hace cuánto que juegás acá? De los cuatro años. Bien. ¿Y cómo elegiste el fútbol? ¿Tuviste algún momento donde hacías dos deportes? ¿Siempre fue fútbol? No, siempre fue fútbol. Bien. ¿Y qué experiencias se trajeron de enfrentarse con otros chicos, con otro fútbol? Y allá, yo pensé que el equipo no era fácil, pero era, te tiraban pelotazos y te mandaban a correr. Mirá. ¿Qué sentís que hay de diferencia en el fútbol que juegan allá en Buenos Aires, por ahí, con el que ustedes tienen acá siempre en la Liga del Valle? Y cuando jugamos con Boca, allá jugaban todos los toques, nosotros no los podíamos agarrar, no, o sea, estaba difícil. ¿Circula mucho la pelota? Sí. ¿Y rápido? Sí, sí, muy rápido.